Con estas últimas cuatro leyes que el régimen Ortega Murillo ha venido construyendo, lo que manifiesta es miedo que nos tiene a todos esos liderazgos que hemos venido surgiendo desde los territorios y que venimos luchando junto al pueblo. Pasando por encima de nuestros derechos constitucionales, pasando por encima de nuestra constitución política, manteniendo de rehén a nuestros hermanos secuestrados políticos, manteniendo de rehén a todos aquellos liderazgos que hemos venido surgiendo desde el pueblo, como teniendo muchos casa por cárcel, algo otro, Managua por cárcel, como es mi caso, el caso de Félix y Juan. Reintero mi compromiso para con el pueblo. Esto no nos va a doblegar, esto no nos va a hacer echar para atrás, porque luchar por Nicaragua no es luchar por un cargo, luchar por Nicaragua no es en busca de espacio. Aquí los nicaragüenses necesitamos hombres y mujeres valientes y continuemos con firmeza, con agalla, luchando para que podamos lograr la libertad de todos los secuestrados políticos, el cese a la represión y que nuestros hermanos exiliados puedan retornar sin que sean perseguidos, ni encarcelados, ni torturados, por supuesto, que tampoco asesinados. Ya son centenares de hermanos que ofrendaron la vida por la libertad de este país y aún continúan nuestros campesinos derramando sangre. Aún continúa el sufrimiento de todas esas madres que perdieron a sus seres queridos en esta lucha por la libertad de este país. Mi compromiso continúa siendo justicia y democracia, que es lo que todos necesitamos para que podamos construir la paz. No vamos a permitir que un gobierno, que diría yo de gobierno, que lo que ha venido haciendo es deteriorando la democracia en este país, estamos viviendo un Estado fallido. No hay un Estado de Derecho. Por lo tanto, no reconocemos estas leyes que son inconstitucionales porque pasan por encima de nuestra constitución política y también conformada por un fraude electoral que son las supuestas autoridades, como son los diputados, que han dado un latigazo, según ellos, a la oposición, pero también un latigazo a nuestra constitución política. Por ello seguiremos luchando para que este pueblo, que ya vivimos una economía colapsada, que ya asfixiada la economía de este país, pero sí estamos claros de la necesidad de que nos pongamos en los pantalones de todos aquellos que han perdido su trabajo, todos aquellos que siguen siendo amenazados para que entremos a una etapa, lamentablemente, de hambruna, porque a este paso que nos lleva, ni la economía de este país se va a levantar, como tampoco va a dejar de violentar derechos humanos. Por eso nuestra firmeza es luchar firme y hacer el llamado en estos momentos a todo este pueblo sufrido, que es momento de apartar las diferencias y que empecemos a fijarnos dónde está el problema mayor, dónde está el cáncer que está matando al pueblo de Nicaragua. Todos contra ese cáncer para que podamos lograr justicia y democracia. Pero también aquellos sectores que de alguna manera están queriendo hacer casa aparte. No hay tiempo para esperar. Este es el tiempo de mostrarle al pueblo que estamos con el pueblo y que luchamos para el pueblo. Así es que a deponer esos intereses y lucharlos de una vez por todas, sentarnos para que podamos terminar de construir esa estrategia que nos permita salir de la dictadura y pasar a la democracia y construir esa nueva Nicaragua de todos y para todas, para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades que las que nosotros hemos tenido y por supuesto podamos vivir en paz en este país.